1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 19 21 22 23 24 20 20 21 21 21 22 23 24 21 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.